El comediante Eugenio Derbe se le apareció al presidente Andrés Manuel López Obrador en plena mañanera, en Palacio Nacional, pero en un sketch político junto a Rodrigo Cham Sánchez. En redes sociales comenzó a circular la escena donde el comediante aparece y desaparece a la vista del presidente. Y también lo corrige al mencionar que los motivos por los que se descarriló el tren fue por culpa del balastro barato. En la parodia se aceptan devoluciones del creador de contenido Rodrigo Cham en su personaje de asesor presidencial, Eugenio Derbez hizo su aparición mencionando su ya conocida frase, fue horrible. El sketch, donde se recopilan varios fragmentos de videos de la mañanera para armar una escena, se abordó el tema del descarrilamiento del tren maya, así como el del arropamiento de priistas en Morena. Derbez aparece esporádicamente. Al mencionar López Obrador que un convoy del tren maya se descarriló por un error humano, el comediante vuelve a la escena y le dice, oígame no, fue por culpa del balastro barato. En diversas ocasiones el comediante se ha pronunciado en contra del proyecto Tren Maya, forma parte del movimiento Selvame del Tren, donde también participan otros artistas y activistas. Rodrigo Cham Sánchez es un comunicador y director de cine, que desde 2022 se ha dedicado a hacer parodias del presidente López Obrador, donde él toma el personaje del asesor presidencial del presidente.